Esmeralda Richies era virgen cuando estaba con el profesor. El informe sobre diagnósticos anatomopatológicos preliminar de autopsia realizado por el Instituto Nacional de Patología Forense al cuerpo de Esmeralda Richies, indica que existe desgarra vaginal y del imen, pero no especifica con claridad si la joven conservaba o no su virginidad al momento de producirse el encuentro íntimo con el profesor John Kelly Martínez y degeneró en una hemorragia aguda que le costó la vida. De acuerdo al informe forense, que aún no es definitivo, revela laceración y contusión en introito vaginal, laceración y contusión de vagina en número de 2, hemorragia aguda severa esterma e interna y laceración y meneal a las 5 y 6 y mil a la manecillas del reloj. Diversas versiones rodean la muerte de la joven y guillana de 16 años, encontrada muerta la mañana del lunes 13 de febrero en el baño de la casa de sus padres. Algunos familiares dicen que estaba embarazada, otras versión dan cuenta de que fue violada, otros sugieren que tuvo relaciones sexuales con anterioridad al suceso y algunas indican que era virgen. Una en materia forense fue consultada por N Digital sobre estos resultados y manifestó que revelan desgarro del inen al momento de realizarse ese estudio. No obstante, consideró que para poder determinar si Esmeralda mantenía su virginidad antes del sangrado que provocó su muerte, habría que hacer otro estudio enfocado en desgarro y laceraciones anteriores. Explicó que la mujer tiene diversos tipos de inen y está el denominado inen complaciente que admite relación sexual sin que necesariamente se la sebe. El experto indicó que como el útero tiene forma circular, las laceraciones que se producen en su interior se plantean en base a las manecillas del reloj para reflejar en qué parte fue que se produjo el desgarro. En el caso que ocupa a Esmeralda fue a las 5 y 6 y 1000 de las manecillas del rejo. En el reto de su útero no hubo laceraciones. Lo que se describe es que tiene desgarro, no significa que haya tenido relaciones anteriores, indicó la fuente. Manifestó que deja claro que el informe forense revela desgarro reciente del inen, no especifica si se evaluó si hubo desgarro anteriores. Al parecer, el informe preliminar del Instituto Nacional de Patología Forenses fue hecho con rapidez, sin que necesariamente fuera muy abarcador, dada la magnitud social del suceso que le costó la vida a Esmeralda y por el cual, el profesor Kelly cumple un año de prisión preventiva como medida de coerción.